Uno de los primeros nutrientes que ocupamos para los pacientes obesos es la alginina. Tiene muchas razones de por qué ocuparlo. Una de estas grandes razones es que equilibra todas las hormonas. Además, la alginina es precursor de la hormona del crecimiento, que es la somatotropina, para aumentar la masa muscular. Existe un gran número de mitocondrias. Entonces, si aumentamos la masa muscular, aumentamos el número de mitocondrias, aumentamos el metabolismo. Por eso es tan importante la alginina. Otra cosa muy fundamental dentro del equilibrio hormonal está que equilibra también la TSH. Equilibra todas las hormonas del adenohipófisis. El cromo estabiliza la glicemia y mejora el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Se nutría el páncreas. El páncreas es muy importante porque en él están las células beta, que son las que producen insulina. Y la insulina es la que permite que la glucosa entre las células para generar esos 36 ADP en la mitocondria, que permitirá que tú te muevas y tengas energía. La cúrcuma. La cúrcuma es importante porque en un obeso hay mucha inflamación. Y esa inflamación es muy dañina para la salud. Y la cúrcuma es un antiinflamatorio. Muchos de los obesos tienen ansiedad. Y esa ansiedad principalmente por los alimentos dulces, que son los más dañinos porque esos azúcares generalmente son refinados. Y los azúcares refinados lo que van a provocar es una acidificación del miocentro celular, más inflamación. Por eso es tan importante cambiar la alimentación a alimentos integrales. Y poder dar nutrientes como este, la miocinamida, que va a generar disminución de la ansiedad y esa afán de no comer cosas dulces a cada rato. ¡Gracias!